A un lado del ring el Asus TUF F15 Gaming y al otro el Asus TUF DAS F15. ¿Cuál crees que te voy a recomendar al final de este vídeo? Vamos directamente a la comparativa y vamos a analizar tres puntos que son las diferencias clave entre uno y otro dispositivo. Lo primero es el diseño y más allá de la estética visual en el que el Asus TUF DAS por ejemplo parece algo más minimalista en cuanto al exterior, también más sucio como os comentó mi compañero Juan Antonio en su análisis. Lo cierto es que la principal diferencia dentro del diseño es el peso y las dimensiones. Y es que el Asus TUF DAS es 0,2 kilos más ligero que el Asus TUF Gaming F15 y al mismo tiempo 0,5 centímetros o 5 milímetros más delgado. ¿Es esto algo importante realmente en el día a día? Pues para mí en mi experiencia no es algo por lo que me decantaría realmente por uno u otro. Pero es cierto que si te obsesiona el tener lo más delgado y lo más ligero dentro de portátiles gaming y no te puedes gastar más de mil euros, el Asus TUF DAS es superior y es de lo mejorcito, pero sigue sin ser algo importante como para decantarse por uno u otro. Ya que si quieres un portátil gaming delgado, un ultrabook, pues te dejo por aquí por ejemplo el Lenovo Leon Slim 7i. Eso es un portátil delgado. El segundo apartado y este ya sí es más importante es la batería y la autonomía. Y sí, a nivel físico el Asus TUF Gaming F15 cuenta con, por lo menos el modelo que se vende en Amazon y el que yo tengo, con 56 vatios hora de autonomía, de batería, de capacidad. Mientras que el modelo Asus TUF DAS cuenta con 76 vatios hora. Una diferencia de hardware de 20 vatios hora. Importante. ¿Esto se traslada en la autonomía? Sí. En el último vídeo que hemos hecho del Asus TUF F15, que te lo dejo por aquí, os comentaba que la batería es uno de los principales problemas y es que no pasa de las dos horas fuera de jugar o editar vídeo. Me refiero a ofimática, navegación, usos de muy ligeros, por así decirlo. En ese caso el Asus TUF DAS F15 puede prácticamente duplicar la autonomía. Sigue sin ser un Ultrabook, como pueda ser un Dell XPS 13, un Matebook 16. No llega a esos niveles de grandísima autonomía, pero estamos hablando que tiene una gráfica dedicada. Cuatro horas en un portátil gaming creo que es bastante decente en cuanto a ofimática y navegación. Porque soy una persona que compra su portátil para, precisamente eso, ser un portátil. Que puedo usar en cualquier punto de mi casa, que pueda no tener que estar conectado cuando lo necesito. Aunque pase la mayor parte del tiempo conectado, pero cuando no lo está, quiero poder llevármelo y no depender de otro ordenador aparte. Pasaros por vuestro canal de Telegram para ver los mejores precios de uno y otro y las mejores ofertas. El tercer apartado más importante, luego os voy a hablar de lo que tienen en común, es la potencia y la refrigeración. Vamos a comparar en este caso los dos modelos que se venden ahora mismo más modernos de estos dos dispositivos. Pues son dos modelos con el mismo chasis que tenían el año pasado, pero con procesador de duodécima generación de Intel. Los veréis aquí debajo en la descripción, pero ambos cuentan con un i7 de la duodécima generación. En el caso del TUF F15 con el 12700H, de lo mejorcito que hay por no decir el mejor. Y en el caso de ese TUF Dash F15 de 2022 contará con un i7, pero con un poquito menos de potencia. Pero hablamos de portátiles para jugar o en algunos casos para edición de vídeo. Lo que nos importa sobre todo, no digo que el procesador, la RAM o la memoria interna no sea importante, pero la gráfica es la gran protagonista. Y aquí nos encontramos con una diferencia clave. Y es que si comparamos las dos versiones con RTX 3050, el modelo ASUS TUF F15 Gaming puede elevar un poquito más la potencia de esta gráfica. Y es precisamente porque cuenta con un diseño más tosco, más grande, tiene mayor capacidad para refrigerar y no aumentar tanto el calor interno. En el caso del ASUS TUF Dash, lo que sucede cuando es tan ligero, o cuando sobre todo tiene un diseño más compacto, no pueden liberar tanto calor y por tanto la gráfica y el procesador se tienden a calentar más y o bien se limita la capacidad o bien el propio diseño de la gráfica no permite llegar hasta cierta potencia. Y también, cuidado, porque en el ASUS TUF Dash F15, aparte de calentarse más, el problema que tiene es que también tiene más ruido. Y es porque precisamente los ventiladores tienen que hacer un mayor esfuerzo. Un punto importante dentro de la gráfica es que el ASUS TUF Dash F15 sí que lo podemos encontrar con esa RTX 3060 en el mercado, por lo menos en el mercado español. Y esto es importante porque esa RTX 3060, aunque sea de una potencia limitada comparada con una RTX 3060 en un Lenovo Legend 5, por ejemplo, que es un portátil grande, más pesado, etc., sí que va a contar con esos 6 GB de gráfica. Y ahí, a nivel de rendimiento en juegos, sí que se podría llegar a notar superior a este ASUS TUF Gaming F15. Ahora hablaremos de los precios entre uno y otro, que va a ser clave a la hora de decidiros, pero estos tres apartados son lo más importante y en lo que tienes que basar tu decisión. Y son tres diferencias únicamente porque el resto es prácticamente idéntico. Tenemos pantallas de 15,6 pulgadas, con resolución Full HD, con una optimización de la pantalla similar, los dos con 144 Hz, que para mí es de lo mejorcito que tienen en este precio, sinceramente, esa tasa de refresco. Ambos con unas pantallas que no es que sean malas como tal, porque son nivel IPS, pero sí que a nivel de colores no van a ser las que mayor variedad de colores tienen, tenerlo en cuenta. Pero en esto, ambos están en el mismo nivel. Mismo SD, misma memoria RAM, 512 y 16 GB de RAM, en los precios que os voy a contar luego. Y lo que sí es algo diferente es el touchpad en el Asus Tooth Dash F15. Un poquito más grande, no tiene esos botones físicos clicables como el Asus Tooth Gaming. Quizás por ahí también me decanto un poquito mejor, un poquito más, mejor dicho, por el Asus Tooth Dash F15, pero tampoco lo considero algo súper clave. Y en cuanto a lo que puedas personalizar el teclado, por ejemplo, la iluminación, ambos van a tener prácticamente las mismas características. ¿Qué decisión tomaría yo si tengo que comprarme uno u otro? Pues bien, si los encontráis al precio mínimo histórico, pasaros por el canal de Telegram para descubrir cuándo llega a ese precio. Si los encontráis al precio mínimo histórico con la misma gráfica, con RTX 3050, aunque una tenga una potencia y otra tenga otra potencia, pero con el mismo modelo de gráfica, lo cierto es que a 100-150 euros, creo que esa potencia que pierdo en gráfica comparado con el Asus Tooth F15 Gaming no es tan relevante comparado con la autonomía que gano con el Asus Tooth Dash. No perdemos tantos frames por segundo, eso sí, va a ser importante el calor que se libere, pero como vas a tenerlo en la mesa y vas a tenerlo apoyado, quizás prefiero esa autonomía al posible ruido extra que pueda generar ese Asus Tooth Dash. Otra cosa es que encuentres una buena oferta por 200-300 euros más, el caso de la RTX 3060 de la Asus Tooth Dash. En ese caso, creo que sinceramente, en esos precios me iría ya, precios que estaríamos en 1200-1300, seguramente ahí me iría a otros modelos como el Asus ROG Strix G15 o posiblemente el Lenovo, Legion 5 de generación 7 o ya la 8, porque estamos en unos precios que si bien tenemos un portátil, realmente ultrabook, por así decirlo, en esos precios ya puedo conseguir mejores autonomías, porque hay mejores refrigeraciones, mejores componentes, etc. Resumiendo, 100-150 euros más uno que otro a la misma gráfica, seguramente iría a por el Asus Tooth Dash. Ese sería mi tope. Si pasa de ahí y lo encontráis a 250-350-400 euros de diferencia, no creo que merezca la pena cambiar ese Asus Tooth Dash por el F15, porque la diferencia es demasiado grande en precio. Hay otro portátil interesante que puede tener también mucho que decir en esta comparativa, que es el HP Victus 16. Muy interesante. Además, si quieres saber más los intresijos, lo malo, lo bueno, los problemas que tiene el Asus Tooth F15 tras un año de uso, en mi caso, te lo dejo por aquí. Y nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo!